No hay un mañana a la eva Tiene un movimiento de estrés en un cabello Se pierde un pariente en el twin y se mueva Si la botella no se acaban se la llevan a la eva Ella tiene una diabla guantá Loco por la luna nalga Que la deje marca Loco por la luna nalga Que la deje marca Ella tiene una diabla guantá Loco por la luna nalga Que la deje marca Loco por la luna nalga Me vio cuenta Me vio cuenta Vente, no la quiero guardar Eso de allá atrás me lo pego Pa' que se la goza el promotejo Y la miralizamos como el ego Donde esta mi gente yo le llamo Así que el ego es un velorio No le gusta las famas Con las accesorios Es capaz de besar chicos notorios Voy a hacer leyenda Eso es notorio Yo vivo medallos Me des vida buena Al que me tire las malas le tire la buena Dale a tu cuerpo, le dirá más arena Esta mamita conmigo es tu peor y carina Sacudo, ey, que tengo arena Sacudo, ey, que tengo arena De la trabajo mami que no te despieras De lo que te corre por la piña Ella tiene más arena